La tradición de usar anillo de matrimonio se da desde la antigüedad y se usa bajo las circunstancias que la pareja decida de acuerdo con sus conocimientos, con sus creencias y la cultura de la cual provenga, porque esa costumbre varía por muchas circunstancias. Los griegos, por ejemplo, creían que el anillo de compromiso debía usarse en el cuarto dedo de la mano izquierda, ya que los antiguos griegos sostenían que ese dedo contiene la vena amoris, o la vena del amor que va directamente al corazón. Aunque las reglas no son estrictas, la tradición dice que la mujer debe llevar el anillo de compromiso en la mano derecha, hasta que llegue el día de ir al altar. Entonces, allí lo pasará a la mano izquierda y lo colocará a la par del anillo de matrimonio, en la mano izquierda, que es el lado del corazón, símbolo de amor y de vida. A través de los tiempos, a la manzana se le ha considerado un símbolo del amor y el deseo sexual. Y aunque la fruta tiene, por característica, su color rojo, relacionado con el sentimiento en muchos casos, no es por esa característica que se menciona. En la cultura celta, por ejemplo, asociaban el amor con la manzana porque ésta tarda mucho tiempo en descomponerse, una vez cortado del árbol. Y en la antigua Grecia, si un hombre le lanzaba una manzana a una mujer, se consideraba una propuesta de matrimonio. ¡Gracias!